Cali, Cali, es Cali, lo demás es Ipiales, güey. ¡Ah, Cali! Sí, güey, puchica, y por eso hemos venido nosotros aquí a Tropicana, mijito, para promocionar nuestras fiestas en esta Feria de Cali. ¡Ush! Va a ir Maelo Ruiz. ¡Otra vez! Maelo Ruiz, sí, va a ir Maelo Ruiz. También va a estar con nosotros allá también Celia Cruz, Polo Montañez. No, no, no. ¿Cómo así que Celia Cruz y Polo Montañez? Sí, yo ya murié. No, sí, es que el presentador va con Tabla Huica ya. ¡Ah! ¡Ah, lo llama él! Giovanotti llega a usted con el patrocinio de J4Infinity.com El más allá, eso va a estar Víctor Manuel. Le ofrecimos más o menos 200 mil pesos a Víctor Manuel. 200 mil, dijo hoy. Él dijo... Sí, nosotros le dijimos cuando llegó el manager de Espinoza Paz. ¡Hijo de puchica, qué verrasco para negociar! Yo le dije, bueno, yo le doy el anticipo y entonces... Ajá. Digo, no, pues si no pasa nada, si de pronto no hay concierto, va y me cobra allá a Sinaloa, me dijo. ¡Claro! ¡Qué miedo, hijo de puchica! ¡Ay, mijo! Yo sí sé de atembao, pero huevón tampoco. ¡Claro! Bueno, huevón, ya no diga eso en radio, caballo. Y eso no es nada. También le ofrecimos 300 mil pesos a Guayacán. ¿Guayacán? ¿Qué, qué, 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 qué? Es que nuestra gran feria ya, la que tenemos allá en Ipiales, son artistes y sasasos. ¡Claro! Sí, también invitamos a Romeo Santos y propusieron... ¡Romeo, para que vea el nivel y no de eso me llamo, caballo! ¡Oh, el original, mijo! Así como la vez pasada en el festival, cuando fue el carnaval de Barranquilla y en Ipiales... Sí, señor. Llevamos a Romeo Santos. Y yo que he sido bien pillín, yo me le acerqué al Romeo Santos. Y llegué y le dije, ve, Romeo, en el estadio de aquí no llegaron sino mil personas. ¿Y qué dijo ese caballo? No, ese berraco dijo, listo, yo le rebajo el 90% del valor del show. ¡Qué buena gente, el Romeo! Y cuando salió en ese berraco estadio y miró ese estadio así, con 25 mil personas... Y yo dije que le había dicho que habían mil. ¡Oigan a mi tío! Romeo miró ese pocotón de personas y dijo... ¡Son más! ¡Ay, huepucho! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro, huepucho! Y yo creo que había tomado harta agua, mijo. ¿Y por qué? Porque se paró en tánimo y dijo... ¡Ay, chichi! Y ve cómo innovamos, huepucho. A Mauro Castillo, el de Encanto, también allá lo invitamos al concierto y se quedó allá encerrado en el baño. ¿Y sabe qué gritó? ¿Qué gritó? ¡Abran que soy yo! Bueno, ya, ya, ya. Los queridos son artistas. Sí, sí me acuerdo que en el 89 fue Michael Jackson. ¡Michael Jackson! ¡Eso fue una locura! ¡Los cuis te alojaron! Fue Michael Jackson, huepuchica. Allá ese Michael Jackson que canta como estornudando, ¿se acuerda? Y empezaba... Y cuando se dio cuenta que de plato principal le dimos un cuy. ¿Un cuy? ¡Un hamster gigante! Sí, apenas lo miro y hizo... ¡Au! ¡Au! ¡No amaneció! Y yo a Nia ya le estaba al lado y dijo... ¡Así es que se asusta, hijuejo! ¡Ay, la reina se quedó afuera! ¡Ay, el festival de la trova, amigo! ¡Ay, diablitos! ¡Y están los diablitos! ¡Ay, los diablitos! ¡Con la canción! ¡Si no, me falla el corazón! ¡Escuchas!